¿Cómo están? Soy Manuela y Gigante, la canción y con mucho cariño los siguientes temas para todas las mamitas. Mi madre es un poema, la blanca cabellera, que tiene a flor de labios de un gesto de perdón. Cuando algo se enfía, regreso y ya me espera, me abraza con cariño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita igual que una violeta, la dulce es en su alma, ella suena a Dios, es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichos al verla, feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando a sus nietitos, qué tierna que es mi madre, bendísela a ti, bendísela a Señor. Mi madre es una rosa de pez de los ajados, que guarda sus perfumes y muta al corazón. Sintiendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre es como un globo de mágica paleta, canción, amor, ternura, de todo ella sucede, es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso es verla, feliz en el hogar. Y un aplauso para todos y las mamitas.